El arte en Perú y en Latinoamérica es un camino bien difícil, bien complicado, pero no imposible. Más ahora que el arte actual está bastante enfocado en corrientes contemporáneas y conceptuales. A mí la idea de JADE siempre cuando abre un espacio cultural me parece importantísima. Más aún teniendo en cuenta que la cultura como tal no tiene necesariamente tantos espacios de exposición hacia la gente. El hecho de haberlo hecho él mismo lo está haciendo y me parece súper valioso y un aporte increíble. Si vamos a estar esperando las instituciones o los mecenas o la gente con plata que lo hagan ellos, para nosotros no, nunca va a pasar. Incluso en épocas de pandemia las ha visto como una oportunidad. No se ha sentido arrinconado porque cierran las galerías, cierran los museos y él piensa más bien cómo abrirlos. Entonces esto da un matiz de calidad que no se ve habitualmente, menos con artistas independientes o así urbanos que hayan salido visitando de más abajo. El Museo JADE Rivera es un logro muy importante. Para mí es algo que yo nunca hubiera imaginado. Yo ahorita estoy enfocado completamente en eso. Gracias por ver el video.